Voy a levantarme una y mil veces más No puedo parar de luchar y crear letras de verdad De conciencia y corazón que te den pa' pensar Voy conectando todos los puntos, todos los pasos que he dado en el mundo Profundo, inspiración para mis versos vagabundos Si no lo compartes, ¿por qué disculparme si a veces te insulto? Desde niño yo quise aprender, escribiendo mis palabras Yo le encontré un sentido a este mundo torcido Hoy sobreviviré, no le temo al dolor y te lo probaré He caído tantas veces para levantarme siempre una y otra vez Una y otra vez Hoy sobreviviré, no le temo al dolor y te lo probaré He caído tantas veces para levantarme siempre una y otra vez Una y otra vez ¿Cuál es el precio de traicionarse? Siempre afanados por ser el más grande Contraste, ser masivo no necesariamente es hacer arte Quieren la fama y compiten por quien es el más arrogante Desde niño yo quise aprender, escribiendo mis palabras Yo le encontré un sentido a este mundo torcido Hoy sobreviviré, no le temo al dolor y te lo probaré He caído tantas veces para levantarme siempre una y otra vez Una y otra vez Hoy sobreviviré, no le temo al dolor y te lo probaré He caído tantas veces para levantarme siempre una y otra vez Una y otra vez Hoy sobreviviré, no le temo al dolor y te lo probaré Hoy sobreviviré, no le temo al dolor y te lo probaré He caído tantas veces para levantarme siempre una y otra vez Una y otra vez Hoy sobreviviré, no le temo al dolor y te lo probaré He caído tantas veces para levantarme siempre una y otra vez Una y otra vez Inspiración para mis versos vagabundos He caído tantas veces para levantarme siempre una y otra vez martyrda, no le temo al dolor y te lo creo Now he caído tantas veces para levantarme siempre una y otra vez